Ministro, para Noticias Caracol, digamos un tema ya nacional y tiene que ver con lo que sucedió en el Cauca donde hubo un alcalde de denuncia, presunto atentado por parte de la fuerza pública. ¿Cuál cree, bueno, ya aunque el ejército reconoció, cuál cree usted que fue ese error por parte de las autoridades? Como fue dicho en el comunicado del ejército, cuando existía un control del ejército porque se tenía información de una camioneta que transportaría armas por el sector y entonces estaban en las labores normales de control. Cuando pasa una camioneta a la que le piden que pare y la camioneta sigue sin atender esa instrucción de parar para hacer la requisa, entonces soldados con la creencia que esa podría ser precisamente lo mismo de la información que se había recibido por lo que estaban establecidos, dispara contra ese vehículo que afortunadamente no se producen consecuencias letales, ninguna afectación a la integridad física del alcalde de la Vega. Se dispuso, hoy antes de trasladarnos a Florencia, precisamente nos reunimos con el comandante general de las fuerzas militares, con el general Ospina, comandante del ejército, con los comandantes de fuerza para examinar esa situación, se dispuso y de inmediato salieron el inspector general y el segundo comandante del ejército, no sólo para hablar con el alcalde, pues transmitirle naturalmente las disculpas por ese hecho que afortunadamente no trajo consecuencias letales, pero además en los procedimientos normales dentro del ejército para revisar los procedimientos y cómo se llevó a cabo esta acción. Ministro, ¿es decir que el alcalde va a retornar a su municipio? Sí, es que el alcalde no tiene ningún tema de seguridad. En lo que vimos precisamente de su llamado anoche, después de este incidente, era en la creencia que el alcalde, creo que también inclusive la transmitió, que esto podría ser la Carlos Patiño, que estaba atentando contra él, de este grupo del Estado Mayor Central, pero no hay ningún reporte de acción en contra del alcalde de La Vega. Con esa situación en la que se encontraba, igualmente de manera inmediata, porque él llegó a un puesto que estaba adelante del propio ejército, fue donde ya se aclaró toda la situación, fueron a sacarlo del lugar para su tranquilidad, con quienes iba y finalmente creo que se empezó precisamente con esas explicaciones, pero que ahora desde el más alto nivel del ejército se entró en comunicación, seguramente que esta mañana tuvieron ya los reuniones del alcalde de La Vega.